Ebrat es nominado como persona del año en Estados Unidos por demanda contra fabricantes de armas. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrat, fue nominado como persona del año por la Asociación de Control de Armas de Estados Unidos, lo anterior debido a la demanda que realizó contra los fabricantes de armas en ese país. En la demanda que realizó el canciller se alega que fabricantes de armas de fuego diseñan, comercializan, distribuyen y venden armas de una manera que saben que habitualmente arman a los cárteles de la droga en México. Emilio Lozoya obtiene nueva prórroga de 15 días para presentar pruebas.